Una espada en medio de un jardín, eso es Morelos. Imaginad una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta, eso es Morelos. Imaginad una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo. ¡Gracias! 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 ¡Grité en Morelos! ¡Hace 15 años! desde las rocas de Demostrán, olor a copla, y entre palmeras hechas laureles, salté al abismo del heroísmo, grité, morelos, y vi la tierra abajo, desde el verde al azul, y unas botas sin ruido, lo estremecieron todo, y una frente sudaba su pañuelo de luz, grité, morelos, hace quince años en Acapulco, estruendoso mar, se atropelló, una verde línea sometida en cuatro azules, mi espiral blanco entre ella enrolló, y oí en mí mismo cuando mi pecho gritó, Morelos, Morelos.